Lunes 24 de Mayo Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el de Alfeo, y Simón, el Celotes, y Judas, el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Se dirá de Sion, uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantará mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús Estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofaz Y María la Magdalena Jesús, al ver a su madre Y junto a ella al discípulo al que amaba Dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo la recibió como algo propio Después de esto Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido Para que se cumpliera la escritura Dijo Tengo sed Había allí un jarro lleno de vinagre Y sujetando una esponja empapada en vinagre A una caña de hisopo Se la acercaron a la boca Jesús cuando tomó el vinagre Dijo Está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu Los judíos entonces Como era el día de la preparación Para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado Porque aquel sábado era un día grande Pidieron a Pilato Que se les quebraran las piernas Y que los quitaran Fueron los soldados Le quebraron las piernas al primero Y luego al otro que habían crucificado con él Pero al llegar a Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Con la lanza Le traspasó el costado Y al punto Salió sangre y agua Palabra del Señor El Papa Francisco En su audiencia del 23 de octubre de 2013 Nos recuerda que María Madre de la Iglesia En Sena San Ambrosio Es figura de la Iglesia En el orden de la fe La caridad Y de la perfecta unión con Cristo Continúa el Santo Padre diciendo ¿En qué sentido María Es un modelo para la fe de la Iglesia? Pensemos ¿En quién fue la Virgen María? Una joven judía Que esperaba con todo el corazón La redención de su pueblo Pero en aquel corazón De joven hija de Israel Había un secreto Que ella misma Aún no lo sabía En el designio del amor de Dios Estaba destinada a convertirse En la Madre del Redentor En la Anunciación El mensajero de Dios La llama Llena de gracia Y le revela Este proyecto María Responde sí Y desde ese momento La fe de María Recibe una nueva luz Se concentra en Jesús El Hijo de Dios Que se hizo carne en ella Y en quien se cumplen Las promesas De toda la historia De la salvación Sobre María El Papa Francisco Enfatiza Llegamos al segundo aspecto María Modelo de caridad ¿De qué modo María es para la Iglesia Ejemplo viviente del amor? Pensemos En su disponibilidad Hacia su prima Isabel Visitándola La Virgen María No solo le llevó Ayuda material Sino que también Le llevó a Jesús Quien ya vivía En su vientre Isabel y Zacarías Estaban contentos Por el embarazo Que parecía Imposible a su edad Pero es la joven María La que les lleva El gozo pleno Aquel que viene De Jesús Y del Espíritu Santo Y que se expresa En la caridad gratuita En el compartir Nuestra Señora Quiere traernos a todos El gran regalo Que es Jesús Así La Iglesia es como María La Iglesia lleva a Jesús Y debe ser como María Cuando fue a visitar a Isabel ¿Qué llevaba María? A Jesús La Iglesia lleva a Jesús Este es el centro de la Iglesia Llevar a Jesús Nosotros como Iglesia ¿Qué llevamos a los demás? Es el amor de Jesús Que comparte Que perdona Que acompaña ¿Cómo son las relaciones En nuestras parroquias En nuestras comunidades? ¿Nos tratamos unos a otros Como hermanos y hermanas? ¿O nos juzgamos? ¿Hablamos mal de los demás? La vida de la Virgen Fue la vida de una mujer De su pueblo María rezaba Trabajaba Iba a la sinagoga Pero cada acción Que realizaba La hacía En perfecta unión Con Jesús Esta unión Alcanza su culmen En el Calvario Aquí María se une Al Hijo En el martirio Del corazón Y en la ofrenda De la vida Al Padre Para la salvación De la humanidad Nuestra Madre Ha abrazado El dolor Del Hijo Y ha aceptado Con Él La voluntad Del Padre En aquella obediencia Que da fruto Que trae La verdadera victoria Sobre el mal Y sobre la muerte María nos enseña A estar siempre Unidos a Jesús Dios Padre De misericordia Cuyo Hijo Clavado En la cruz Nos entregó A su Madre Santa María Virgen Como Madre Nuestra Por su intercesión Concede Que tu iglesia Sea cada día Más fecunda Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Propósito del día Cultivar la gracia De vivir En un completo Y total abandono A la voluntad De Dios Nada, nada, nada Gracias.